Saludos, vamos a mandar un saludo directamente hasta Tulsa, Tulsa, Oklahoma, para la gente de Los Chistlán, por allá, claro que sí, los pedidos de ese bonito son que se llama, el son del alegre, ahí también para el señor, papá de David, que Dios me lo bendiga, vamos con ese bonito que dice así, el son del alegre, suelta la que ya termina, hasta las 6 de la mañana, vámonos. ¡Gracias! ¡Viva mi tierra querida, con sus hombres de valor, viva sus lindas mujeres, que hay en toda la región! ¡Viva mi tierra querida, con sus hombres de valor, viva sus lindas mujeres, que hay en toda la región! ¡Viva mi tierra querida, con sus lindas mujeres, que hay en toda la región! ¡Alegre por tradición, soy nacido en Los Chistlán! Por eso tengo orgulloso que viva mi tierra que no hay otra igual Alegras por tradición soy castigo en los chismas Por eso mérito orgulloso que viva mi tierra que no hay otra igual Viva mi tierra querida con sus hombres de valor Viva sus lindas mujeres que haya en toda la región Viva mi tierra querida con sus hombres de valor Viva sus lindas mujeres que haya en toda la región Al aire me voy a cantar el este muy bonito sol Al aire me voy a cantar el este muy bonito sol Al comparte los mañes y que aleja su padre con su alegría sol Al aire me voy a cantar el este muy bonito sol Al comparte los mañes y que aleja su padre con su alegría sol